Buen día alumnos y bienvenidos a la primera práctica del LibreOffice Writer Procesador de Textos. Para ejecutar esta práctica vamos a necesitar un archivo de prueba, el mismo que está cargado en la sección descargas de su taller. Para acceder a este archivo debemos ubicar dentro de la lista de archivos aquel con el nombre práctica1-parte1. El objetivo de esta práctica es que ustedes tengan acceso a las herramientas de modificación de estilo de textos, tanto en la barra de opciones que se presenta en la parte superior como en la barra horizontal. El archivo que están viendo en sus pantallas corresponde a un ejemplo de texto en donde existe un párrafo, un título y un subtítulo. Vamos a proceder a modificar el título principal seleccionando el texto y modificando desde la barra superior el tipo de letra. Vamos a seleccionar Arial y el tamaño. Vamos a seleccionar un tamaño 18. Además, voy a darle un efecto de negritas y a cambiar el color de la letra. Para el subtítulo vamos a utilizar la barra lateral. Seleccionamos el subtítulo y vamos a modificarlo en la sección carácter al igual que en el tamaño. Utilizaremos la opción de color de letra de la barra lateral para hacer esta modificación. Para la sección de párrafo vamos a utilizar o vamos a hacer nuestra primera aproximación hacia la barra de estilos y formatos. La barra de estilos y formatos está ubicada tanto en la sección superior o en la barra de herramientas superior como en la barra de herramientas lateral, agrupada en el ícono de la T y el triángulo verde. Como ustedes pueden ver, la barra de estilos y formatos nos presenta varias opciones. Las mismas que nos permiten desplegar varios estilos que ya vienen precargados en la herramienta. Para modificar el párrafo del archivo de ejemplo, utilizaremos la sección cuerpo de texto. Para aplicar el estilo de párrafo, lo primero que haremos es seleccionar el párrafo objetivo y luego el estilo que deseamos aplicar. Para ello, identificaremos el título cuerpo de texto en la barra de estilo y formato. Vamos a dar clic sobre el ícono del más para que se desplieguen los estilos por defecto que vienen cargados en la herramienta. Y seleccionaremos cuerpo de texto con sangría. Dando doble clic en cuerpo de texto con sangría, vemos cómo se modifica el párrafo que hemos seleccionado. Para verificar el tipo de cambio, podemos cambiar el estilo a confrontación. Y vemos cómo la primera línea del párrafo se ha quedado con una pequeña sangría de medio centímetro y existe una sangría de 5 centímetros a partir de la segunda línea.